Música Música Iba a caer, Iba a caer, este gobierno va a caer Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los manifestantes quemaron un muñeco de Judas, como es tradición, pero representando a Maduro. Esta quema de Judas es para representar el fin de una era, el fin del dolor, de la desgracia, de una madre viendo a su hijo doliendo en la calle para poder vivir un futuro mejor. Esto es el fin de la dictadura del señor Maduro.